Hola chicos, ¿cómo estáis? Sabéis que hemos compartido muy buenos momentos y experiencias juntos durante estos tres cursos de Infantil. Hemos crecido, hemos aprendido un montón de cosas y lo más importante, hemos aprendido a ser grandes amigos. Y después de estos tres años en Infantil, estáis preparados para empezar otra aventura nueva. Habéis superado todos los retos, adquiriendo nuevas habilidades y aumentando vuestra inteligencia y vuestra fuerza. El babi ya empieza a quedarse pequeño, se os han caído algunos dientes, habláis español-inglés más o menos igual, y de alto estáis casi más alto que yo. Os ha pasado como la oruga que se convirtió en mariposa. Vosotros os habéis convertido. Ahora sois niños mayores, pero habéis sido como Rafa Nadal y como Juanito Bosco. Sin rendiros nunca e intentándolo de nuevo cuando algo no os salía bien. Recordad que en esta nueva aventura no estaréis solos, obtenid los unos a los otros. Además, María Asiliadora siempre os acompaña en el camino. Ahora es el momento de volar y de continuar con nuestros sueños de la mano de unos superprofes que os están esperando en primaria con mucha alegría para continuar con vosotros muchas y nuevas aventuras. Os pedimos un favor, disfrutad de este nuevo camino dando lo mejor de vosotros, porque sabemos que vosotros podéis llegar a donde queráis. ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Estás contento en primaria? Sí. ¿Te gustó ir de infantil a primaria? Sí. ¿Qué es lo que más te gustó del cambio? Que en primaria hay educación física y en infantil no. ¿Por qué te gusta tanto educación física? Porque solo es seguir las indicaciones del profe y hacer lo que él diga. ¿Y jugáis mucho, no? Sí. ¿Qué más te gusta de primaria? Religión, plástica, science, inglés... Tienes muchas asignaturas, Miguel. Sí, me gustan todas. Oye, ¿qué le dirías a los niños de infantil que van a empezar a ir a primaria? Que en primaria es más guay, es más divertido, hay un patio más grande, puede jugar al fútbol. Los profes son muy simpáticos. ¿Qué le dirías a los niños de infantil de sus nuevos profes? Que son muy simpáticos. ¿Son buenos, sí? Sí, sí. ¿Hay algo de primaria que es un poquito difícil o no? No. ¿Les quieres decir algo más a los niños? Ánimo, que lo van a pasar muy bien. Un beso para todos. Nos vemos en primaria. Cuando me levanto, contento estoy ya. Sé que voy al cole y voy a disfrutar. Digo buenos días, nada más entrar. Pues siempre saludo para comenzar. Buenos días, buenos días. ¡Os esperamos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Tenía muchas ganas de saludaros. La señora Esther y el profe Curro nos han hablado mucho de vosotros. Soy el profe José y seré el profe de muchos de vosotros para el curso que viene en la nueva etapa de primaria que comenzáis. Nuestras clases, al igual que las que hasta ahora han sido las vuestras, pues también están muy bonitas decoradas. Y vamos a jugar a juegos muy divertidos. Y vamos a seguir aprendiendo cosas muy interesantes. Os espero tras el verano. Muchos besos para todos. Hola chicas, hola chicos. Fijaos que poquito queda para entrar en primaria. Este año, por culpa del coronavirus, no hemos podido conocernos en persona. Pero, sí que lo hacemos a través de este vídeo. Soy Miss María. Seguramente me habréis visto por el cole en alguna ocasión. O quizás he sido la seño de algún familiar vuestro. Hermanos, primos, amigos, ¿quién sabe? Tengo muchas ganas de enseñaros vuestra nueva clase. Y que poco a poco y juntos la hagamos nuestra. Estoy deseando que lleguéis al cole. Y compartir con vosotros el día a día. Veros crecer, aprender, jugar, divertiros. Mil cosas que vamos a hacer juntos. Coger mucha fuerza este verano. Y mucha energía. Y volver al cole con muchas ganas. Pero esta vez, ¡en primaria! Buenos días, chicos. Soy el profe Raúl. Este año he dado clase de educación física en primero de primaria. Es una asignatura que les gusta mucho a los niños. Porque hacemos deporte y jugamos juntos. Nuestra clase será el pabellón cubierto. Y tenemos una sala llena de materiales para usar. Espero veros pronto en primaria. Os queremos desear que vuestros sueños os lleven siempre hacia adelante. Con mucho esfuerzo y dedicación. Sin dejar nunca de intentarlo. Estáis preparados para afrontar un nuevo reto. No olvidéis nunca disfrutar, jugar, reír, pasarlo bien, hacer travesura. Pero de las buenas, cuidar de la familia, de los amigos, rezar. Gracias. Sois unos súper, súper héroes. Muchos besitos, chicos. Y como superhéroes que sois, tenéis que utilizar todos vuestros superpoderes. La visión de alerta para ver quién puede necesitar vuestra ayuda. El superoído para escuchar todos los mensajes que den vuestros profes. La inteligencia brutal para proponer vuestras superideas ante cualquier problema o reto. Ya sabéis, disfrutad mucho de esta nueva aventura y dad lo mejor de vosotros mismos. ¡Sois geniales! La inteligencia brutal para escuchar todos los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!